Saturno es el sexto planeta del sistema solar y único con anillos. Sin embargo, los últimos análisis de la sonda espacial Cassini de la NASA indican que los aros no estaban ahí hasta hace unos cientos de millones de años. La primera prueba que el estudio expone es la masa de los anillos, pues durante algún tiempo los científicos pensaron que se habían formado a la par del planeta debido al aspecto opaco y denso registrado en las imágenes del aro primario del planeta. No obstante, al tener un peso menor del estimado, la edad resulta menor de la esperada por los científicos, informó la revista de divulgación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El hallazgo se dio durante los últimos días de Cassini, donde el equipo pudo distinguir la atracción gravitatoria de los anillos y por consiguiente su masa. El líder del proyecto, Luciano Les, declaró que si las teorías que relacionan la masa con la edad son correctas, es una clara indicación de que los anillos no se formaron junto con Saturno. De acuerdo con los datos de la misión espacial Cassini, los anillos de Saturno podrían tener una edad de anillo de entre 150 millones a 300 millones de años, sin embargo, los expertos no descartan que sean más jóvenes. Notimex. Gracias. 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 Gracias.